Terminamos el 2023 con un balanza de importantes avances en la implementación del Acuerdo de Paz, entre otros, la destinación presupuestal más alta desde su firma, con 50.4 billones para el cuatrienio, además de una destinación de 320.000 millones de la Bolsa Paz para fortalecer la reincorporación en temas como compra de tierras y proyectos productivos. Inversión de 1.73 billones para la implementación de 472 iniciativas de los planes de acción para la transformación regional, 274.000 millones de Locat Paz para implementar 98 proyectos, además de una nueva metodología de priorización que busca mayor equidad en la asignación de los recursos. Impulsamos la reglamentación y puesta en marcha del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural para implementar los 16 planes nacionales de la Reforma Rural Integral. También activamos las instancias de participación creadas en el Acuerdo Final de Paz y avanzamos en el reconocimiento y ampliación de la participación de los firmantes del Acuerdo Final de Paz. Aprobamos la creación del Sistema Nacional de Reincorporación y el Programa de Protección Integral para los firmantes y sus familias. Pusimos en funcionamiento el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política CISEP, logrando el diseño y aprobación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales y su plan de acción y del Programa de Protección Integral y su plan estratégico de seguridad y protección. Además, se apropiaron 3.2 millones para cumplirle las familias del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, en beneficio de casi 100.000 familias de 56 municipios. Y 7.000 millones anuales se destinarán para el funcionamiento de la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos, la Instancia Especial de Mujeres y la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz. Trabajamos de la mano con la vicepresidencia para garantizar la implementación del capítulo étnico y creamos una macrometa presidencial para las mujeres en la ruralidad. Conoce más de estos y otros logros en www.portalparalapaz.gov.co y en el 2024 mantente conectado con nosotros.